Advertencia, el siguiente contenido no es apto para epilépticos ya que el nivel es demasiado demasiado dinámico así que si sufres de epilepsia te recomiendo no verlo o saltarte hasta el final I spy with my little eye Este es un easy demon que lo vi y me gustó mucho porque es un ojo miren van a ver lo tengo en lo detail porque no manches o no ni de pedo lo voy a jugar ya lo practicé no les voy a mentir no voy a hacer acá el mentiroso de que yo no lo he jugado no si se brinca pero lo practicé ayer ahorita no como puedes ver a puta la voy a practicar se me olvidó a ver es que como no me lo sé es que aquí ya es flukeo como van gente hace rato que no hacía esto perdón es que es que me dieron ganas de cliquear like como van gente la neta este canal ya lo tenía medio muerto pero no es porque yo quisiera matarlo es porque ya ven ahí le subió una foto en la pestaña comunidad de que entró a trabajar a un despacho de arquitectura que pedo que pedo que pedo Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡En un intento! ¡Ay Dios! ¡No me lo esperaba! ¡What! ¡No mames! ¡Me puse bien nervioso! ¿Qué? ¡The eye is cuted! Creo que dice el ojo está cortado. Creo que era con doble T. ¡Ay! ¡Como sea! ¡Wow! ¡No me esperaba pasármelo ya! Bueno gente, este fue... I spy with my little eye. Espero que les haya gustado. Es un nivel muy bonito, la verdad. Me gustó mucho la música y todo. ¡Yo soy LeandroJD y nos vimos! ¡Chao! ¡Ah! 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 ¡Gracias!